hola qué tal amigos en este vídeo te traigo algo muy 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 sencillito es cómo poner en oferta tus productos en amazon ok recuerda que ayer subí un vídeo donde te explique cómo crear un anuncio publicitario para los productos que ya tengas en tu inventario como puedes ver nos vamos aquí a la pestaña anuncios y como puedes ver aquí tengo creado una campaña una campaña para la riñonera ok te recomiendo si no vistes el vídeo te recomiendo que lo veas para que te hagas una idea de cómo se crean las campañas publicitarias para vender tus productos ok en esta campaña yo puse que voy a invertir un euro diario que es lo que me da más o menos el margen que tengo para poder aún tener beneficios con el producto puesto en venta ok bueno una vez dicho esto vamos a irnos al inventario y aquí es aquí hay algo muy importante que me gustaría comentarte ok cuando nosotros tenemos aquí cuando nosotros hacemos amazon fba ama amazon fba significa que tú envías los productos a amazon ok y amazon fbm significa que tú vendes los productos o sea envías los productos desde tu casa así que cuando escuches fba automáticamente tu mente la tienes que llevar a los almacenes de amazon y fbm que los productos los vas a tener tú en tu casa ok una vez que ya sabes esto del amazon fba fbm decirte que fba por ejemplo aquí puedes ver estos productos yo los tengo en una prueba real ok estos productos los tengo a modo de prueba si los vendo bien sino también porque con ellos voy a aprender cómo funciona esto de amazon o sea que sea de una manera o sea de otra voy a ganar con ellos ok así que pues nada mira aquí puedes ver la tarifa que amazon me va a cobrar por vender este producto si vendo que hay aquí puedes ver que la tarifa referencias de 180 y la tarifa de logística o sea por venderlo enviarlo para que tal lo coma etcétera es de 2,28 ok con lo cual con lo cual yo aún tengo beneficios pero ojo tienes que calcular los los gastos de envío desde los productos desde tu casa a los almacenes de amazon como puedes ver yo le estoy debiendo a amazon 5,35 que fue lo que a mí me costó enviar el paquete con los productos a sus almacenes ok entonces sumado 5,35 más el anuncio si de 5 euros que me voy a gastar son 10,35 más yo le voy a bajar de precio a los productos para comenzar a jugar con el marketing de precios ok actualmente actualmente yo estoy haciendo private level con con este producto para si te suena a chino que aunque en realidad es es inglés la palabra private label significa que tú es como que si este producto fuera tuyo propio ok de hecho yo no actualmente en amazon no hay nadie que tenga este producto con lo cual yo puedo jugar con el precio pero qué es lo que pasa porque te harás la pregunta porque siempre vas a encontrar los mejores precios en amazon porque amazon te pone una pistola en la cabeza para que bajes el precio sí o sí y por qué te digo esto porque aquí tenemos una pestaña que se llama precios con lo cual si alguien quisiera vender este este producto o sea el mismo producto que yo tengo le va a poner una pistola en la cabeza y así macho te bajas el precio sí o sí porque esto está más barato lo tiene otra persona más barato que tú aquí es la forma más gráfica de escribir esto ok aquí aquí puedes ver aquí puedes ver que hay una pestaña que se llama precio que en vez del precio deberían ponerle competitividad porque aquí amazon te incita sí o sí a que bajes el precio de tu producto que ya que lo iguales de precio actualmente yo soy el rey del mambo con este producto porque no tengo competitividad ok no tengo competencia digamos que me he equivocado a la palabra no tengo competencia con lo cual pues puedo jugar con los precios a mi manera hasta que alguien coge sube ese producto ok bueno una vez dicho esto nos vamos a ir al inventario nos vamos a centrar en lo que en lo que prometía al inicio del vídeo que es cómo bajar el precio a los productos como puedes ver yo tengo las tres riñoneras de hecho yo ya los tengo bajado de precio tengo dos colores a uno a bajados de precio a 11.50 y el color marrón oscuro que es el que yo creo que bueno pues puede tener menos salida lo puse a 11.35 como bajo de precio como pongo de oferta mis productos muy fácil te vas a cada te vas a cada uno de los productos explicas aquí en modificar ok y aquí modificar por ejemplo este vas a ver cómo yo le tengo bajado el precio en la pestaña oferta el precio original se lo deja siempre se no tienes que moverlo nunca y aquí en precio de oferta le pones el precio que tú creas conveniente o el precio que veas que vas a tener bájate de baja obtener beneficios porque aquí no estamos para comprar patatas y vender patatas que hay que comprar patatas para obtener lingotes de oro bueno pues nada aquí fecha de comienzo de la oferta que le vamos a poner que comienza hoy yo le puse que comience hoy que dure siete días o sea que el que compre esta riñonera durante este periodo de tiempo se ahorra 50 céntimos ok y bueno luego le das a guardar y finalizar y listo aquí no ha pasado nada luego en el de en la riñonera marrón como puedes ver yo la tengo bajado a un 15 céntimos más ok que los dos anteriores yo le tengo puesto 11 con 35 así a ver si estos estos prácticamente sería marketing de marketing de precios ok así que hay que hay que jugar con todo a que yo de hecho estoy jugando con todo porque estoy a modo de aprendizaje así cuando ya tenga un private label un private label que un private label disculpen mi inglés es muy básico un private label que o marca blanca le vamos a vamos a hablar con marca blanca ok porque esto es lo que prácticamente viene a ser una marca blanca cuando yo compre un producto marca blanca y le ponga mi logo mi etiqueta y tal yo ya voy a tener experiencia de cómo vender aquí nada más tú también vas a tener experiencia ok así que amigos ya sabes ya has aprendido cómo bajar de precios tus productos como ponerlos en oferta recuerda suscribirte a mi canal voy a ir subiendo día tras día vídeos de cómo vender en amazon varias cosas sobre todo sobre amazon cómo vender como productos de afiliados etcétera etcétera yo ahora mismo estoy en un proceso de aprendizaje y me gustaría que aprendas conmigo pero como el único como el único beneficio para ti que yo voy a fallar el primero y tú vas a evitar de esos fallos ya que vas a ver en qué funciona que no funciona qué es lo que realmente lo en donde lo puedes petar así que a tope ya sabes amigo te animo a que te suscribas a mi canal hay que llegar como siempre digo el 2020 a tope el 2020 va a ser el boom el boom de los bundes de la tienda online tienes que llegar al 2020 con toda la sabiduría del mundo para para introducirte de lleno en el money un fuerte abrazo y como siempre digo naciste para triunfar chau